Hey chicos muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, una guía breve que les traigo amigos pero muy importante créanme, cuando estás empezando a jugar que te vas a crear un personajito lo más interesante de este juego son los vínculos de objetos y con esta guía que te voy a decir lo vas a encontrar fácilmente y también en mi caso que tengo un personaje más avanzado si me quiero crear un alter o otra clase de personaje ya tengo armaduras para esos personajes desde nivel bajito y se va a notar mucho la diferencia les muestro ven esta franja que sale a la derecha que salen cinco vínculos de objetos miren en cualquier en cualquier mapa la tienen en todos los mapas tienen una ahí está bueno eso no está ahí al azar gente vámonos aquí a este mapa que se llama esoterio memorícense estos vínculos los cinco porque el primero está destinado para las armaduras de fuerza siempre las armaduras de destreza siempre van a tener el segundo y las armaduras de inteligencia siempre van a tener el tercero en el caso de las armas y de los accesorios los accesorios son los anillos y los amuletos pueden tener cualquiera de las cinco pero en todos los casos las armas y los accesorios siempre van a tener alguno de estos cinco que vamos a revisar aquí en el cofre que yo he recolectado algunos ítems de ese mapa para que vean o sea aquí tenemos fíjense estos tres de la izquierda son de destreza miren hiper concentración por tres miren los tres en el del medio que es de fuerza los tres tienen invocaciones vinculadas y en el de inteligencia que es este de la derecha los tres tienen eco lanzamiento o sea no hay fallo el primer vínculo de objeto siempre va a ser ese en los accesorios como les dije puede ser cualquiera miren invocaciones vinculadas reventón en las armas como les dije también miren eco lanzamiento invocaciones eco hiper concentración eco lanzamiento ven las armas pueden tener cualquiera de esos y cuál es una de las cosas maravillosas de eso que te pueden salir cositas como esta mira eco lanzamiento por dos de esta manera puedes armar vínculos de objeto muy fácil entonces gente si quieren un personaje nuevo una armadura nueva un personajito que no sea nivel 50 les recomiendo que hagan focus en alguno de esos mapas que rápidamente como se tratan de armaduras de rareza baja no es tan difícil conseguirlas y créanme que se va a notar mucho la diferencia si su personaje bajito tiene esos vínculos porque ya cuando lleguen a 50 ya todo cambia porque pueden obtener estas ventajas que le dan especialmente las armaduras legendarias por ejemplo la del caballero oscuro miren le da este espíritu el caballero negro pero eso es ya 50 gente antes de 50 no vale la pena buscar nada de esto así que cuando estén subiendo un personaje ya saben personaje nuevo una persona que está empezando a jugar o una persona avanzada que se quiere crear un personaje nuevo le conviene más buscarse armaduras azules de ese tipo y créanme que se nota la diferencia vale más una armadura azul con vínculos que una armadura legendaria sin vínculos se los digo por experiencia pero ya lo padecí así que gente espero que les haya gustado la guía déjenme en los comentarios si sabían eso nos vemos en un próximo vídeo chao